Cae el sol, nace el amor Mirando las estrellas, se acuerda de aquel amor Un amor prohibido, lleno de dolor Ni adolescente, cayó en las carras un señor mayor El mismo que le juraba que iba a ser su dios Ese principio azul que llenara su alma de amor Princesa enamorada que cayó en las carras de un amor Aventurero, el cual sabía que tenía dueño Y siempre sería, sería la segunda Princesa enamorada que cayó en las carras de ese hombre Que tan solo la usaba Pero ya no quería Y ya nada le importaba Sería su amante escondida Y una noche de pasión Prohibido sería su amor Un niño adolescente, que cayó en las carras de un señor mayor El mismo que le juraba que iba a ser su dios Ese principio azul que llenara su alma de amor Princesa enamorada que cayó en las carras de un amor Aventurero, el cual sabía que tenía dueño Y siempre sería, sería la segunda Princesa enamorada que cayó en las carras de ese hombre Que tan solo la usaba Pero ya no quería Princesa enamorada que cayó en las carras de un amor El Stunde Good textbooksela alma Si De a La 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 Gracias por ver el video.